La preparación avanza bastante bien, tuvimos antes la Vuelta a Antioquia con los dos corredores más representativos de nosotros, Sub-23 que son Aldemar y Daniel, posteriormente pues hicimos la concentración aquí en el Tablazo y estuvimos presentes en la clásica del Carmen de Iboral ya con todos los Sub-23 que estarán en Vuelta a la Juventud y esta última semana pues estamos todavía afinando el equipo, haciendo algunos trabajos de crono en las bicicletas aerodinámicas pensando en lo que se viene la próxima semana. Es una carrera de más de cinco días. Sí, es una carrera digamos que durita, sí, hecha a la medida de los corredores de Sub-23 colombianos y bastante interesante. La altura en Boyacá marca la dureza, estamos sobre 2.500 metros para arriba estaremos compitiendo, entonces se hace complicado. Finalmente, profe, con su experiencia y el momento que vive el ciclismo colombiano, ¿lo significa para estos pelados? Hombre, el ciclismo colombiano en este momento tiene una cantera grandísima, nadie se imagina la fiebre que hay por este deporte nuestro en este momento en todo el país, en todos los departamentos, en cualquier pueblito que vas, encuentras una escuela de ciclismo con 20, 30 corredores infantiles, prejuveniles, juveniles y ahí encontramos de todo, de ahí podemos sacar escaladores, rodadores, sprinters, entonces con un buen trabajo de base podemos seguir manteniendo ese nivel tan bueno que tiene nuestro ciclismo y que está demostrando Rigoberto, Nairo y compañía en el Giro.